No había podido olvidarte Paloma de la mamita No había podido olvidarte Paloma de la mamita Quisiera ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Quisiera ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma de la mamita Paloma de la mamita Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Paloma de la mamita Paloma de la mamita Con la paloma Para arriba Para arriba Para arriba Para bailar así sabroso Agua marina Haciendo caso a tus promesas Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Hoy solo, tu sonrisa Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos, bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos, bellos momentos Paloma de la mamita Paloma de la mamita Paloma de la mamita Paloma de la mamita Otra vez Juan Marina Manos arriba Manos arriba Levanten las manos Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos, bellos momentos Hoy solo vivo del recuerdo De aquellos, bellos momentos Paloma de la mamita Paloma de la mamita Paloma de la mamita Ahí va Toma la cintura Ey, ey, ey Ahí Y seguimos con la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma Buenas noches La palma, la palma, la palma La palma, la palma, la palma, la palma Gracias.